Mis empresarios productores espero que estén de lo mejor, yo estoy muy feliz, muy contento, gracias a Dios un día más trabajando. Pues bueno, estamos en esta malla sombra en la cual les enseñamos el trasplante hace unos meses, que fue variedad centauro, variedad centauro y pues bueno, después de ya varios meses de trabajo, pudimos terminar el día de ayer, su último corte fue de 7 toneladas y gracias a Dios, pues con muchísimo trabajo, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Ya empezando la limpieza, hoy se empieza a quitar la planta, el día de hoy, mañana, hasta el día lunes tengo para poder sacar la planta porque el día sábado se pone ya la planta y son 12 días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a meter una nueva cinta porque nada más tenemos una sola cintilla, en este lado, en este lado sí tenemos doble cinta, aquí tenemos nada más una, vamos a checar las camas que les hace falta cintilla, vamos a quitar esta planta, pues ya un poco sí enferma, pero vamos a hacer una buena desinfección después de dos meses de cosecha, aquí tenemos a los ingenieros que están haciendo su estancia Grifor para este año, los traigo aquí a que me ayuden a sacar mediciones largos para sacar la densidad de población en un surco, pues bueno, empresarios productores, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, aquí tenemos una nueva malla de 11 tareas o 1.1 hectáreas para todos los que no conocen el término de tareas, aquí en Morelos las tareas son de mil metros y pues bueno, 11 tareitas nuevas para Grifor México, vamos a echarle muchísimas ganas, vamos a quitar toda esta maleza, todas estas malezas competidoras, vamos a empezar nuestro esquema de limpieza, nuestro esquema de desinfección, hubo muchísimos trips, hubo muchísimos problemitas, pero sin duda alguna vamos a poder, miren aquí tenemos bastantes pepinos ya con didimela, miren cómo se parten, la gomosis en el pepino, entonces hay que hacer una muy buena desinfección de suelo, vamos a trabajar bastante bastante duro, hoy limpiamos, ya tenemos aquí a la gente trabajando, son surcos muy largos, ahorita los estaba yo midiendo, son surcos de 100 metros, de punta a punta, de punta a punta, son 100 metros, son muchos surcos, son más de 46 surcos largos, entonces es una hectárea bastante, una mayasombra bastante grande, miren por ejemplo aquí ya dejaron los pepinos pasados del día de ayer, muy grandes, y bueno pues lo que vamos a tener que hacer es darle bastante buena cobertura, vamos a darle con todos mis empresarios productores, que Dios los bendiga a todos, miren aquí ya sobraron pepinitos, ya que no se pueden vender en el mercado nacional, los vamos a recoger y todavía hay mucho pepino bueno, vamos a ir a regalarlo aquí a la comunidad más cercana, no porque si está en el suelo significa que esté mal o dañado, vamos a limpiarlo, vamos a darle su buen tratamiento, vamos a desinfectarlo y vamos a ir a regalarlo, miren todo lo que ya no cortamos, ya no echamos el día de ayer, ya están haciendo los trabajos de limpieza, empezamos a trabajar mis empresarios productores, con los nuevos cultivos, nuevas aventuras, y con la noticia de que bueno vamos a volver a trasplantar pepino aquí, vamos a meter 10 toneladas de nuestro humus de lombriz, que ya tiene certificación OMRI, están próximos a entregárnoslo, vamos a meter 10 toneladas de composta, vamos a desinfectar con nematifin, con peróxido de hidrógeno, vamos a hacer muchísimas cosas que también tenemos que mostrarles para todos ustedes, alguna pregunta sobre desinfección, algo que quieran preguntarme, con todo gusto, saludos para Ramón Mendoza, saludos para Juan Arturo Ortegón, Víctor RM, saludos, Esdra Sotelo, saludos, Rojas Santiago Raúl, Alejandro Martínez, Charly Zarate, Dago Montes, saludos, Jesús Teófilo, saludos a Lisbeth, a la Inge de Sal y Lisbeth, que es coordinadora de estancia de Agrifor México, aquí ya tengo a tus niños trabajando, que seguramente serán excelentes ingenieros agrónomos, tienen muchísimas ganas de aprender, muchísimas ganas de crecer, están dándole, peleándose entre ellos para ver quién tiene la razón, a ver quién le atina el número exacto de plantas que vamos a ocupar, y bueno, vamos a darle con Toño, con Toño y con Toby, Lulú, ándale, sí, toda la basura aquí en medio, toda la basura aquí en medio, muy bien, perfecto.